¡Né marco, paigay no! ¡Basta, fadla y carba y gol! ¡Hambra andalendari se! ¡Jari se! ¡Hambra andalendari se! ¡Hambra andalendari se! ¡Hambra andalendari se! ¡Hambra andalendari se! ¡Basta sacle Carba y gol! ¡Carba y gol, Carba y gol! ¡Né marco, paigay no! ¡Né marco, paigay no! ¡Pete y no! ¡Basta saczarte, bárd van! ¡Nunca va! 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 es el presidente de la ciudad, pero también tiene que ser un partido de la ciudad. Ahora, es un partido que nos ha preparado para hacer un partido. Pero el partido y las fuerzas en la ciudad, tienen que ser un partido. El partido tiene que ser un partido de la ciudad, que tiene que ser un partido de la ciudad, de la ciudad de Bogotá y de la ciudad de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.